El Secretario Estatal de Seguridad Pública, Lucio Hernández, dio a conocer que ante la implementación de las 10 acciones se han registrado resultados positivos, ya que se han realizado detenciones por extorsión, cobro de derecho de piso, delitos contra la salud como narcomenudeo, además de avances en productos de inteligencia derivados de la investigación que se están llevando a cabo sobre sujetos que tratan de delinquir vía telefónica. Derivado de los muy desafortunados acontecimientos que se nos suscitaron hace 15 días aproximadamente en diferentes bares de la avenida Cabá, aquí en la ciudad de Cancún, hubo la necesidad de que el presidente de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad del Estado de Quintana Roo citara a reunión extraordinaria del grupo de coordinación, desde donde evaluamos y analizamos la situación que estábamos enfrentando y desde donde se impulsaron 10 diferentes puntos que oportunamente se hicieron del conocimiento con la finalidad de actuar en consecuencia como resultado de esta situación que se nos presentó. Y venimos aplicando desde el primer momento de su anuncio estos 10 puntos, como ustedes probablemente se hayan percatado en los diferentes espacios públicos y con extraordinarios resultados apenas a 10 días de haberse instaurado estas 10 acciones. Llevamos bastantes detenidos por extorsión, por cobro de piso, que se traduce también en extorsión por delitos contra la salud, porque los hemos sorprendido en narcomenudeo, en algunos bares, en algunos restaurantes. Y hemos avanzado considerablemente en productos de inteligencia derivada de la investigación que estamos haciendo para conocer la identidad de aquellos otros sujetos que mediante la vía telefónica intentan sorprender a los señores gerentes, comerciantes o propietarios de todos estos bares e inclusive hemos logrado ubicar su identidad y hemos asegurado algunos de ellos. De toda la geografía estatal, los principales puntos de incidencia delictiva se concentran en Benito Juárez, Solidaridad, Otompe Blanco, Tulum y el resto de los municipios donde ya es muy poca la incidencia. Asimismo, se mencionó que Quintana Roo puede presumir de la coordinación y concertación que se tiene con todas las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, ya que están trabajando en conjunto como si fueran una sola institución. Bueno, de toda la geografía del estado de Quintana Roo, ustedes saben que, y de acuerdo a los mapas de calor, pues el municipio de Benito Juárez, aquí en la ciudad de Cancún, es donde más se concentra lamentablemente la incidencia delictiva, seguida de Solidaridad, después Otompe Blanco, Tulum y el resto de los municipios que ya es muy poca la incidencia que tenemos en cada uno de ellos, como es Cozumel, Isla Mujeres, José María Morelos, Bacalar, en fin, extraordinaria. Yo las puedo presumir de verdad con la frente en alto y con mucho orgullo de que el estado de Quintana Roo presume mucho de la coordinación y la concertación a la que hemos llegado con todas las instituciones que formamos parte de esta Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad. Básicamente estamos trabajando como si fuésemos una misma institución, inclusive sin hacer muchas diferencias, más que desde luego las facultades que cada una teníamos entre Marina, Guardia Nacional, Serena, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado, la Policía de Quintana Roo, el CNI, inclusive el Instituto Nacional de Migración. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Cilia Fernández. Gracias. 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 Gracias.